El Papa Francisco bautizó hoy a 33 niños, a cuyos padres recordó la importancia y lo bello de transmitir la fe cristiana y les animó a invocar al Espíritu Santo, al que, según apuntó, no se le reza demasiado. El pontífice argentino continuó así una tradición iniciada por el Papa Juan Pablo II en el año 1989 e impartió el sacramento del bautismo a estos niños, todos hijos de empleados del Vaticano y de los cuales 20 fueron niñas. El acto tuvo lugar en la Capilla Sixtina decorada con los frescos de Miguel Ángel Buonarotti y en la que en todo momento pudo escucharse el llanto o los gritos de algunos de los bautizados. Francisco señaló durante su homilía que este sacramento nos integra en el cuerpo de la Iglesia, donde la fe es transmitida de generación en generación. El Papa, además, animó a las madres a amamantar a sus hijos, porque lo que hace la leche por el cuerpo lo hace la Palabra de Dios con el Espíritu, dijo. El pontífice se dirigió también a los padres, padrinos, madrinas o abuelos para recomendarles que si quieren que los niños crezcan bien, deben leerles a menudo el Evangelio. ¡Gracias!